El gobernador Carlos Joaquín inauguró el primer simposio de profesionales, organizado por la Central Mexicana de Servicios Generales de los Grupos Familiares Al-Anon, en la Sala Audiovisual del Instituto Tecnológico de Chetumal. Carlos Joaquín señaló que compartir las preocupaciones por subsanar los índices de alcoholismo que sufre la población en la entidad permite avanzar juntos en la atención de esta enfermedad. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco de 2016-2017, en CODAT, difundida por la Secretaría de Salud y los Servicios Estatales de Salud, El consumo de alcohol en Quintana Roo presenta prevalencias mayores al promedio del país, 55.5%. El consumo consuetudinario tiene prevalencia superior a la nacional, 11.9%. Para apoyar en la atención de esta enfermedad, el gobierno del estado a través de la Secretaría Estatal de Salud, CESA, instaló el Consejo Estatal contra las Adicciones y los 10 comités municipales. El gobierno trabaja en coordinación con la Comisión Nacional contra las Adicciones, CONADIC, Centro de Integración Juvenil, CIG, Central Mexicana de Servicios Nacionales de Alcohólicos Anónimos, ALANON Familiares de Alcohólicos y el Instituto de Psiquiatría. Asistí a la inauguración del primer simposio para profesionales de ALANON, evento de capacitación para miembros de esta agrupación que brinda apoyo a los familiares y amigos de personas con alcoholismo, y que cuenta con 38 grupos de atención en Almohadilla Quintana Roo. Arroba CESA-BajoCrooPic.twitter.com barra SJSL de PMVN7, Carlos Joaquín, arroba Carlos Joaquín, Octover 4, 2018 Carlos Joaquín destacó que Quintana Roo cuenta con 8 unidades médicas especializadas en atención primaria de adicciones, un MCAPA, con las que se realizan programas de atención terapéutica, pláticas informativas, ferias de salud, talleres psicoeducativos y de formación dirigidos a la población en general, empresarios con puntos de venta de alcohol, padres de familia, maestros y estudiantes. Alanon y Alaten, grupos de apoyo para que amigos y familiares de alcohólicos lleven una vida más feliz y productiva, también contribuyen a restablecer el tejido social, añadió el gobernador. Con información de cro.gov anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!